Chicos, bienvenidos a un nuevo episodio de Modo Carrera con el Manchester United Algún día levantaremos la situación que tenemos con este club, ¿no? Algún día ganaremos partidos en la Premier League Pero bueno, mientras tanto, vamos avanzando rondas en la Champions, vamos avanzando rondas en la Carabao Cup Y también en la FA Cup Chicos, estamos en la final ya de una de las competiciones que es la Carabao Cup Ahora mismo la va a cercar de ganar De hecho, sería la primera ¿Sí? ¿Sería el primer título? No, no sería el primer título ¿He ganado ya una copa? Sí, parece ser que he ganado una copa La FA Cup Sí Vale, pues a mí me ha ganado ya la FA Cup Bueno, pues puede ser el segundo título Bueno, sería el segundo título, sería otra copa que no hemos ganado La Carabao Cup sí que sería el primer título de Carabao Cup Eso sí que sería así Y bueno, chicos, pues Ahí lo tendremos, ahí lo tendremos, ¿vale? Es en el mes de febrero, esa final También la FA Cup, hemos avanzado ya en par de rondas Hemos eliminado al QPR y al Brighton en Hope Albion Y estábamos pendientes de conocer el próximo rival Vale, la Champions tendremos al Milan Y en la Premier, pues en la Premier, pues la Premier En la Premier, la Premier En la Premier décimos En la Premier décimos En la Premier décimos Y ahora tengo que enfrentarse al Brentford Recordamos Por si a alguien se lo ha olvidado 0-9 0-9 al Brentford Y después Remontada En un partido que estábamos perdiendo Remontamos con la aparición de Sancho y el hat-trick Recuerdo, ¿no? Recuerdo datos 0-9 3-2 Remontada Dos victorias Pues a ver qué pasa hoy A ver qué pasa ahora En la Premier Y en simulación rápida A ver qué pasa 12-2 en el global, ¿eh? 12-2 en el global A ver qué pasa ahora Tranquilos, ¿eh? Tranquilos Tranquilos 12-2 en el global, ¿eh? Por si alguien no se ha enterado Todavía 12-2 en el global Con el Brentford 12-2 en el global Con el Brentford Alguno me ha dicho Oye, igual es por NDD Que no sé qué Que está fuera de posición A ver, está fuera de posición Pero que tiene un menos 3 Es decir NDD tiene 86 y media ¿Queréis que ponga a Van de Beek Que tiene 87 más 4? Ponga a Van de Beek ¿Os imagináis que de repente Le meto 7 al Brentford Por meter a Van de Beek? No lo creo Lo dudo Manchester United Brentford Yo estoy que Estoy que Ni voy a mirar Mira, mira Ni voy a mirar Ni voy a mirar Ni voy a mirar Mira, yo ahora mismo No sé qué ha pasado Seguramente Os estáis riendo de mí Y ahora yo Voy a darme la vuelta Tranquilamente Despacio Despacio, lento No, no, no Que no se puede Que no se puede No, no, no Que no se puede, tío Que no se puede 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 No, no Que no hay más, tío Que no hay más No se puede No se puede No se puede Bueno, bueno, bueno Que nos han sacado Tres amarillas Bueno, muy bueno Tres amarillas nos han sacado Ha tirado dos veces el Brentford Ha marcado en el 5 Nada más empezar Y en el 87 Justo antes de terminar Esto es una broma, tío Esto es una broma, eh No vamos a pasar de la mitad de tabla, eh No me voy a meter en Europa, eh Mira, no sé cuánto estoy de Europa Pero Empiezo a dudar Que vaya a clasificarme yo para Europa Estoy a 6 puntos del séptimo Estoy a 6 puntos del séptimo Tengo que estar más cerca Del descenso que del campeón, eh Seguro, seguro 100%, 100% Si es que no ganamos a nadie Es que llevo más empates que victorias Con el Manchester United Por favor, esto es una Y acabamos de empatar contra un Brentford Al que le metimos un 12-2 En el global de la eliminatoria de Copa Mira, 50 puntos suma el Leicester Me saca 17 el Leicester Y... 19 tiene por aquí el penúltimo Eh... Son 14 puntos Estoy a 17 del campeón Y a 14 del defensor Pof Que no podemos, eh Que no, que no Que no se puede, eh Que no se puede Que no se puede, tío Que no nos dejan ganar 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 Bueno, a ver ¿Qué vamos a ver aquí? Vamos a ver un poquito Los equipos así principales No, el Arsenal Bueno, el Arsenal no es principal ahora mismo Pero veo que ha vendido bastante El Arsenal se ha debilitado Ha fichado a De Jong No sé qué De Jong Si... Frenkie de Jong Ha ganado contrato Igual es Frenkie de Jong Pero vamos En todo caso Esto sería para la próxima temporada No para ahora No sé Algún fichaje así interesante Chelsea ha vendido a Christensen Bueno El Everton ha fichado a Bameyang Bueno, lo que le faltaba El Everton también nos va a ganar Con goldo a Bameyang El Leeds ha vendido a Rodrigo Ha fichado a Orrey Pasalich Ojo Orrey Pasalich, eh Ya sabemos quién nos va a marcar gol Cuando nos enfrentemos al Leeds Ya sé, tío El Liverpool ha vendido a Karius Joe Gomez Y Curtis Jones Joder Ha sacado 100 millones Pero tampoco ha hecho grandes ventas Bueno, a Joe Gomez es importante El resto, ¿no? El City nos ha movido Nosotros Bishop ha salido Que acababa el contrato No hemos hecho nada más Newcastle ha fichado a Olly Watkins Ya sabemos otro que nos va a marcar gol No sé, tío El Tottenham tampoco ha hecho nada Y ya está, ¿no? Y mira Y han fichado Los Wolves han vendido a Rubén Neves Y han fichado Supongo que es el Borja Iglesias Pues muy bien, chicos Pues esto es el mercado de traspasos De la Premier League ¿Y nosotros qué hemos hecho? Que no hemos hecho nada Primero, no hemos hecho nada de mercado Y segundo Pues vamos a perder contra absolutamente todos El Chelsea se quiere llevar a Greenwood Buen intento Buen intento Pero no Pues chicos No sé qué deciros No sé qué deciros Es que no ganamos a nadie, tío No ganamos a nadie No ganamos a nadie, tío Se acaba el mercado El tío este O Parece que se va a ir cedido Se llama O Suena a coña Pero no, no Se llama O Bueno, tiene un nombre largo Pero O O Creo que es surcoreano, ¿no? O algo así No sé dónde es, tío El City se quiere llevar a poco a 92 millones Sí, lo que nos faltaba Que encima Poco más se vaya del equipo Lo que nos faltaba ya para rematar, ¿sabes? Ni lo voy a negociar No está en venta ¿Qué pasa ahora? O cedido Junjin O Pues Junjin O cedido Pues muy bien Pues Junjin O cedido Y cuando Junjin O cedido Pues Junjin O cedido ¿Y nosotros qué hacemos cuando Junjin O está cedido? Pues llegamos a las últimas horas de mercado Y nos metieron la oferta de Pogba Y Junjin O cedido Y yo no voy a hacer nada para cambiar eso Lo que sí voy a hacer Menos de plantilla Hola Debemos inscribir un jugador más Mira, os digo una cosa Todos estos pueden jugar Y en los 23 O en los 25, mejor dicho Tenemos inscritos ya Paneira, que está el 19 Scott y Cristóbal Grande Así que voy a meter un portero Y diré ¿Para qué vas a meter un portero? Tranquilo Voy a meter un portero Porque he preparado He preparado La inscripción de plantilla La tenía preparada Porque pensaba que no iba a salir nadie allá Para lo que quedaba Así que metemos a Tom Heaton Y así Solo hago la sustitución de O por Heaton Y ya está, tío Como el resto pueden jugar Y tenemos los 3 del filial Y así no tengo que moverlo todo, tío Porque es que si tengo que meter un jugador Tengo que mover Todo lo que tengo escrito No, 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 no Uff Que va, que va, que pereza No No, no, cancelamos Cancelamos eso Eh, inscribimos a Tom Heaton Que no sé si acaba contrato No sé qué historia Yo creo que sí que acaba contrato ya Y que se irá libre Bueno Acabamos el mercado, chicos Y, eh No sé si deciros Eh Pues sí Pues os digo que Voy a poner aquí ahora mismo Tom Heaton En lugar de O Guardo esto Y os comento La inscripción de plantilla Que es prácticamente la misma Que en la primera mitad de la temporada De hecho el único cambio es Eh, Mechbri Si no me equivoco Sé que Que se ha sucedido Y la entrada de Jackson Scott Pasamos a verla Con los porteros Castell Senderson E iba a ser O Pero va a ser Tom Heaton De defensas Juan Vizakas Kiriñar Marquinhos So Dalot Fofana Toncebe Y Brandon Williams Todo igual Centro campistas Pogba Bruno Fernández Ndidi Rice Van de Beek Paneira Y Cristóbal Grande Solo se cae Mechbri Y arriba Rashford Sancho Greenwood Dialog Cavani Martial Y entra Jackson Scott Estos son nuestros 25 jugadores Con la inclusión de Tom Heaton Con el que ya no contaba Absolutamente nadie Pues nada Chicos Plantilla inscrita Terminado el mercado de invierno Y de verdad Pensaréis que por los resultados Que estamos obteniendo Deberíamos hacer fichajes No lo creo Es que no lo creo Es que no lo creo Para nada Para absolutamente nada Y esto Están todos los dorsales bien Nada Están todos bien Están todos correctos Pues chicos A continuar con la temporada Es que si Si nos dejan ganar Ganaremos Si no nos dejan ganar Pues bueno Ganaremos los de simulación visual Al menos Que son unos cuantos Pero lo que pasa es que Claro Los de simulación visual Son más complicados Y no somos tan superiores Como para ganarlos Todos En ese sentido Se puede complicar Un poquito el tema Bueno El primer rival de hoy Es Bueno Era el Brentford Pero El primer rival de verdad Es el Leicester Que ahora mismo es líder De la Premier League Y que lleva 50 puntos El Leicester Poca broma Poca broma ¿Podremos ganar al Leicester? Mira Si ganamos al Leicester Será la demostración De que oye De que aquí Nos están tangando muchísimo 53 puntos Que vamos Que no hace falta Que ganemos al Leicester Para saber que nos están tangando Claramente Pero Sería un poco confirmación ¿No? Que estoy haciendo yo La mitad de tabla Mira Aquí si tiene sentido Que me digan Lo de la falta de regularidad En el Madrid Y en el Mónaco No Pero aquí si Lo de esta serie Es un desastre Es un desastre Ganará el Leicester otra vez La otra vez gana el Leicester Creo recordar Que no fue demasiado justo A esa derrota Creo recordar Que no fue demasiado justo En principio Me hace sencillamente Parte de comentario ¿Cómo lo ves tú? Pues yo también pienso Que tenemos mejor equipo Con el Leicester Yo también lo pienso Si fuese a simular rápido Perdemos seguro Como vamos A Ver el partido Pues igual ahí Igual ahí Puede cambiar la cosa Y podemos conseguir Un resultado Un poquito más Favorable A este Lo vamos a entrenar aquí Sí Y ya está Leicester Manchester United Chicos Yo creo que podemos ganar el partido Es que no me parecería Ninguna locura Ganar este partido Por mucho que el Leicester Vaya primero Nosotros seamos un décimos Es que no tiene sentido Que seamos un décimo ¿Vale? No tiene ningún sentido Que seamos un décimo En este momento Vamos al lío Voy a quitar a Cavani Voy a quitar a Cavani Porque Cavani ya Me está dando una peniza tremenda Me voy a llevar a ti A lo que por lo menos es Tira algo de velocidad Y algo nos podrá aportar Chicos Leicester Manchester United Vamos A ganar Es que No es que vayamos a competir el partido Vayamos a hacer un buen partido Y podamos perder No, no, no Es que Vamos a ir con toda la confianza Del mundo Y vamos a ir A ganar al Leicester Al campeón Bueno, al campeón No, al líder En su campo Uf, uf, uf La que ha salvado ahí Castells en la última De la primera parte Creo que es un partido igualado Y es lo que estamos viendo Estamos viendo un partido igualado Yo creo que por nombre Somos mejores Pero el Leicester Juega realmente bien Por algo es líder Vamos a ver La segunda Pero esto se va a decidir Por la mínima Y no me extrañaré de nada Que acabas en paz Vamos Martial Ahí en ese córner El pase atrás No sé que le ha dejado No sé si ha sido Aloto alguno de estos Y Martial Que le ha cruzado Y ha hecho el primero Es que es una mierda Tío Es que es una mierda Tío Han puesto su marido Delantero Su marido delantero Y ha fallado en pase A Iwambisaka Que se le ha regalado a ellos Justo cuando estábamos ganando Y el Leicester no ha hecho nada En toda la segunda parte ¡No! Lo que ha parado Schmeichel Lo que ha parado Schmeichel Tío Qué injusto Se va a acabar esto Qué injusto Qué injusto Qué injusto Tío Qué injusto Porque en la segunda parte Hemos dominado clarísimo Hemos dominado clarísimo Y hemos llegado Y hemos llegado Y se ha librado el Leicester Y ha marcado un gol de mierda En una jugada de mierda En el único tiro que han hecho En toda la segunda parte Si os habéis fijado los datos Al descanso iba dos tiros Una oportunidad Y ha acabado con tres y dos Es decir, un tiro más Lamentable, tío Lamentable Empate injusto Resultado Completamente injusto Y todo por un error De Juan Bisaca, tío Todo por un error De un jugador mío Porque nuestro gol Viene pues De una buena jugada Bueno Tampoco ha sido aquí La mejor jugada De la historia del fútbol Pero Pero ya ha sido un córner La han pasado de cabeza Para Martial Y Martial ha marcado Pero el gol suyo Ha sido un error De Juan Bisaca Que ha regalado Y ha marcado Sumarí Sumarí Que es centrocampista Lo ha puesto a jugar De la entrega Y ha marcado No entiendo nada No entiendo nada Tío El resultado 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 Que no es malo Teniendo en cuenta Que el Leicester es líder Pero claro Viendo el partido El resultado es una mierda Eso sí Eso sí Y ahora toca enfrentarse El Southampton Pero después del Southampton La Champions Y teniendo en cuenta Que el de la Premier Es una mierda Y que no vamos a ganar Ni de coña Voy a hacer rotaciones Y todo el que tenga Mala resistencia Va a descansar Para partido importante De verdad Que es el del Milan Que además después Vendrá el City Mira Todo el que esté por debajo De 85 en resistencia Fuera Fuera porque Después En los dos próximos partidos Lo van a tener que jugar Y total Es que no vamos a ganar Es que no vamos a ganar ¿Qué más me da a mí? Que jueguen aquí Los titulares o los supletes ¿Qué más me da? Si no van a ganar Si es que El juego No nos va a dejar ganar Así que nada Fuera todos los que tienen Menos 85 de resistencia Se quedan de los titulares Juan Bissacan Y Bruno Y Rashford Bueno y Castel Se la portería Pues eso Salud El rival tira 1-2 Y marca 1-2 O tira 3 Marca 3 Es todos los partidos Lo mismo tío Todos los partidos Igual tío ¿Cuánto llevamos Sin ganar un partido? En la Premier Pues es el Southampton El del Brentford El del Fulham El del Everton Y el del Barley Es el último que ganamos De los últimos 5 He ganado 1 Pero si vamos más atrás De los 6 últimos El Aston Villa Solo ha ganado 1 Y ya anterior a eso Entiendo que es el Bournemouth De los 7 últimos He ganado 2 De los 7 últimos He ganado 2 8 Southampton 9 Watford 10 Leeds 10 Leeds De los 10 últimos He ganado 2 De los 10 últimos He ganado 2 Es que es ridículo Es ridículo Es ridículo Es ridículo Una cosa es que sea difícil Que puedas empatar Y perder algún partido Y otra que gane 2 de 10 Y otra que gane 2 de 10 Tío Y otra que gane 2 de 10 Es que Es que Es que Es que Madre de Dios Que temporada Que temporada Que temporada Estamos conmigo Lo bueno Viene la Champions No me parece Una locura Decir que somos candidatos A ganar la Champions A pesar de como estamos Yendo a la Premier No me parece una locura Decir que podemos ganar La Champions Si Tenemos un poquito De suerte Con los rivales Y no tenemos cosas de mierda Como del partido De antes Que falla un En defensa Y regala un gol Pues creo que Creo que podemos competir Bien en la Champions Al Milan yo creo que Lo vamos a eliminar Creo que vamos a pasar nosotros Creo Del creer Al que ocurra después Pues hay un camino Hay un camino Y no fácil precisamente Pero Pero hombre Hay que confiar Hay que confiar No queda otra Martial está como está físicamente Pero lo voy a dejar igualmente Si es que tampoco hay mucha No hay mejores alternativas No Panera Panera No me va a solucionar nada Martial por lo menos es rápido Aunque salga cansado Pero es rápido Y lo que sí Voy a quitar la forfana Me voy a llevar a Brandon Williams Me voy a llevar a Brandon y Adalot Porque los laterales Se suelen cansar bastante Lo primero Y porque a unas malas Pues adelanto su posición A unas malas Adelanto su posición Lo pongo de extremo A algunos Mila Manchester United Chicos en San Siro Partido de ida De los octavos De final De la UEFA Champions League Es un todo o nada Porque las copas Son las copas Las copas son torneos de negros Es un todo o nada La Champions Porque Porque es que si no La Premier Es un vacío Tremendo ¿Qué es este? ¿Qué con la metido En acera A 30 metros? ¿Qué es esto? ¡Vamos! Se la hemos devuelto Con Pogba Lo que pasa es que Claro Está Benazzer aquí Y Pogba aquí Y Benazzer ha marcado Creo un gol más difícil incluso No me lo creo Al palo ¿Qué? No sé qué ha pasado No sé qué ha pasado Ha habido ahí Un rebote raro Le ha caído el balón a Gringo Yo pensaba que le iba a tirar fuera O que ni siquiera iba a llegar a darle Sí que le ha dado Ha dado al palo Y ha llegado Sancho Al rechace Hemos remontado Justo antes De que acabe la primera parte Ese gol De Benazzer Que ha sido una fumada tremenda Y estamos 1-2 Al descanso Ganando al Milan Pero ha sido una primera parte Muy rara No sé qué nos espera En la segunda Venga va Venga va Esto ya me gusta más Venga Barca Rashford 1-3 Buena jugada ¿Cómo le ha hecho penalti? No me lo puedo creer Ha pintado penalti Acabo de pintarme penalti ¿Pero qué ha pasado ahí? ¿Pero cómo que penalti? Voy a llorar Voy a llorar En serio Voy a llorar ¿Cómo que penalti? ¿Cómo que penalti? Está mirando a la derecha No sé si lo va a cambiar ¿Lo va a cambiar? ¿Lo va a cambiar? ¡Oh! He hecho el tonto He hecho el tonto He hecho el tonto Madre mía de verdad Madre mía No entiendo nada No entiendo nada Saca, saca Voy a sacar aquí en corto Para que no pegue el pelotazo arriba Y ya aquí Te dejo Tranquilo Y ya tú Sacas el balón jugado Y haces lo que te dé la gana Gol Gol Tío Madre mía Este es el partido más random De la historia De verdad Es el partido más random De la historia Marca amenacer un gol A 30 metros Marca después otro Pogba Para empatar Después hay una jugada La que tira Rechaza al portero Da de cabeza Da el palo Marca el segundo rechace Después ha habido Un penalti Que me lo ha tirado Alopanin Que lo ha fallado Que sí Y ahora marca un gol De falta directa Con Bruno Es el partido más random De la historia Pero estamos ganándolo 1-4 Uy 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 Que combinación Chicos 1-5 Marca Rashford Otro gol más Esto sí se nos ha puesto Ya muy de cara Oh Que combinación Rashford La ha regalado El gol a Van de Beek 1-6 Vamos 1-7 Bueno 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 La marca está en Didi Hemos reventado La eliminatoria Después Ese penalti Fallado Lopanin El penalti Fallado Lopanin Que ha sido Un punto de inflexión En el partido A partir de ahí Le hemos metido 4 goles Es que le hemos metido 4 goles Después de eso Ha tenido el Milan La oportunidad De acercarse Con ese penalti Y ha acabado encajando 4 goles más 4 goles Que sentencian Por completo La eliminatoria Evidentemente Bueno Dos oportunidades En el Milan Una ha sido La fumada Que se ha pegado Benacer a 30 metros Y otra ha sido El penalti Que ha fallado Que sí Que yo no sé Dónde ha salido El penalti También te digo Chicos Pues Tampoco voy a decir Que esta es nuestra realidad Y que reventaríamos Así a Prácticamente Cualquier equipo En simulación De la Premier Pero sí Pero sí Sí, sí Esta no nos la he flipado Pero es que sí Es que prácticamente Cualquier equipo De la Premier Le podemos pegar Esta paliza Ya se la pegamos Al Brainford Le metimos un 0-9 Y el Brainford Estaba a mitad de tabla Estaba cerca de nosotros Es decir Es que Es que No es real Vale No es real Lo que vemos En la Premier En la clasificación No es real Real es Esto que le acabamos De hacer a Milán Quizá no tanto Como marcarle Siete goles Pero Pero se acerca más A la realidad Esto que lo otro Bastante más Y después Enfrentarnos Al Milán La final De la Carabao Cup Y después De la final De la Carabao Cup Ronda de Fake Up Contra el West Ham No es igual fácil No es igual fácil Está disputando Competición europea No es igual fácil El West Ham Había equipos Todavía muy flojos Que me podrían haber tocado Había equipos Muy flojos Que me podrían haber tocado También más fuertes Como Liverpool Como Tottenham Como Chelsea Pero había equipos Muy flojos Para enfrentar El West Ham No es de los fáciles Ni mucho menos Bueno Chicos Viene una final Y la final es Ya sabéis Si intervengo Pues Que la dificultad esté Al menos en clase mundial Es la dificultad Que habíamos establecido Más o menos Es un derby de Manchester Venimos a meterle Siete al Milán Entiendo que el equipo Ahora debe estar Un poco más feliz Un poco más contento Digo yo Chavales No sube la moral No sube la moral De este equipo No sube la moral De este equipo Esos hombres Estuvieron fantásticos No sube la moral Del equipo No les estoy convenciendo ¿Tu reacción En esta forma Tan irregular? Pues Cagarme En el juego Ahí se ha subido Ahí se ha subido Un poquito Cagarme en el juego Este es todo Lo que puedo hacer Ante una Una racha Tan irregular A ver Vamos a ir por partes Sabéis que En las finales Puedo intervenir A partir del Minuto Setenta de partido Para intentar Igualar El resultado Que en ese momento Sea adverso Si estoy empate No entro Y si estoy ganando Tampoco Entro en caso De estar perdiendo Para intentar igualar El marcador Hay veces que he intentado Igualarlo Y no ha valido De nada ¿Vale? Que yo entre A intentar igualarlo No es garantía De que vaya a igualarlo Quiero que quede eso Bien Bien claro Pues mira No voy a cambiar a nadie Creo que son los mejores Es que creo que son los mejores Y Y es que no hay No hay más historia Es que Creo no Es que son los mejores Es que estos jugadores aquí Son los mejores Entonces Henderson en la portería Porque es el portero de la Copa Y no hay más Y este partido Como ya sabéis Como todas las finales Lo vemos Lo vemos Completo Manchester City Manchester United A ver que se cuentan aquí Las señoras de Manchester ¿No? A ver que se cuentan Bueno Sale con el de son En la portería Zinchenko Rubén Díaz A que Yo lo cancelo Gundo Van de Broen Bernardo Silva Marez Gabriel de Sus Y Sterling Recordamos La última vez que nos enfrentamos Ganamos nosotros Podemos ganar Podemos ganar este partido ¿Vale? Hay que estar confiantes Como diría Cristiano Y hay que creerse Que podemos ganar esta final Y que podemos ganar Al Manchester City En la final Mira ahí viene Gringo Viene Gringo Vale Corren nada más empezar Hemos empezado rápidos Muy rápidos ahí Con Mason Gringo Viene Díaz A ver que conseguimos hacer En este partido chicos Pero tenemos que ganarlo Tenemos que ganarlo Como sea Viene Bruno Con Gringo Y le acaba salvando Y sacando Ederson Vale Cuidado con las transiciones Del City Que mi equipo No se pierda mucho En la defensa Esos rebotitos Esos rebotitos Son los que después Nos cuestan goles Esos rebotitos Salen mal Bien Sou Bien Luxou Bien Luxou Mira 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 Ahora tenemos que salir Ahora tenemos que salir Y volar Viene Gringo Con Bruno Balón para arraso Ojo que buena Ojo que es buena Ojo que es buena El City Que sale con todo Claro es que el City Ataca con muchos Y después atrás No queda nadie Y lo hemos aprovechado Para hacer esta buena contra Que ha finalizado Bruno Fernández Vale 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 Es bueno Estamos bien chicos Estamos bien Falta Bueno no hay otra jeta Y eso lo sacamos Bien Gringo salvándola Que no se pierda ahí el balón Que no se pierda Que bien Que bien Que bien Porque si no se pierde ahí Además tenemos oportunidad De encontrar Luxou Ya no tanto Venditti con Sancho Vaya cambio de Sancho Para Wambisaka Balón para Bruno Este Con Rashford Con Pogba Ahora es Pogba Intenta filtrar para Rashford No llega al pase Y le acaba sacando el City Cuidado 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 el City que arriesga El City arriesga saliendo Vale Cuidadito ahora Cuidadito ahora Que juega muy bien Bien Wambisaka Bien Wambisaka Joder Están los jugadores concentrados Están con ganas Quieren ser campeones De este título al menos Bruno con Pogba Disparo rechazado Bien en Didi Balón para Rashford No Pogba Apertura para Gengu 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 Que se mete para adentro Balón para Bruno Tapo Buen días Vale, vale, vale Estamos ahí Estamos ahí De momento creo que De momento creo que Estamos conteniendo bien al City Y cuando atacamos Lo hacemos con peligro Creo que estamos haciendo Una buena primera parte A ver si conseguimos Recuperar aquí City de momento Mientras toque Atrás No hay problema El problema es ahora Que avanza Cuidado que avanza Cuidado que avanza Que viene Gundogan Bien tapado Bien tapado Y podemos salir Tío, eso de tirarse al largo Tío, eso de tirarse al largo La cantidad de balones Que pierden mis jugadores De verdad Mira, mira, mira Uf Como que ya pensaba Que iban a marcar Tío, después de perder Ese balón tan estúpido Viene Marez Salvo Henderson Va a ser corner Última de la primera parte Casi que te la voy a defender Eh, tú, tú, tú Casi que te la voy a defender Porque aquí no he añadido nada ¿Qué es esto? ¿Quieres pitar? ¿Quieres pitar? Pita, pita Eh Uf Uf, 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 uf Que casi que le remataba Oye, ¿pitas? Oye Oye Oye, oye, oye ¿Pero qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Si me marca gol Voy a entrar a marcar Un gol propio con el City ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Si llega a marcar Entro con el City Para marcar Un gol en propia Eh Pero bueno ¿Pero qué se creen? ¿Qué se creen aquí? Seis tiros y tres oportunidades Pues yo no recuerdo Las paradas de Henderson Ha parado una ¿Yo estoy ciego O solo he visto Una parada de Henderson? En comentarios, por favor ¿Estoy ciego O solo ha habido una De parada de Henderson? No, por favor Por favor, en comentarios Quiero verlo Quiero leeros Bueno Vamos a la segunda Voy a ver un poquito de agua Y ahí acabamos Directos a la segunda parte Bien, Sancho ahí Como movimiento Casi llega a línea de fondo La ha cortado Defensor de City Viene Sancho Viene Sancho Vamos a ver Sancho Vete el supergar adentro Ederson Voy a decir Henderson Ederson que salva El córner Vamos a ver el córner ¿Este córner juega desallado o qué? En el Bruno Balón para Ndidi De nuevo Bruno Balón para Sancho Este con Greenwood Va a perder Greenwood Podría haber sido penalti eso No, no te habría rechazado Yo en penalti Sancho con Rashford De nuevo Jadon Sancho con Greenwood Sancho otra vez Que se quiere meter para adentro Deja para Ndidi Ndidi Dentro del área con Rashford Rashford con Greenwood Después va ahora Disparo rechazado Le cae a Greenwood Es Bruno ahora Bruno con Greenwood De nuevo Vamos a ver Greenwood Que busca Busca el espacio Vaya muralla La tiene plantada Y el Manchester City Viene Bruno Disparo rechazado Va a luchar la Wambi Saka La va a recuperar Ndidi Tenemos al City Encerrado En su área ¿Quién iba a decirlo? Viene Rashford El giro Y el disparo que saca Ederson ¿Quién iba a decirlo? El City encerrado Bruno del córner El remate Había sido de Marquinhos No llevaba demasiado peligro Ha sido falta Cuidado No me marca para que la tire Pero Igual me animo Igual me animo a pegarle Igual me animo a pegarle Muy centrada Muy centrada La ha puesto en la escuadra Y ha ido a media altura Vale De momento No voy a hacer cambios Porque además El balón no ha salido ni nada Pero en cuanto pueda Ya va siendo minuto De De relevar un poquito De dar energía Pogba por ejemplo Se cansa bastante Y ahí lo tenemos defendiendo Pogba precisamente Juega el City Juega el mundo ¿Qué es esto? Saca un centro desde cualquier parte Remata inmóvil Y se la come Ederson ¿Estás vacilando? No en serio ¿Me estás vacilando? ¿O es que el juego ha dicho Venga vamos a empatar el partido De cualquier forma Como sea Porque es que ha sido como sea ¿No? Ha sido Esa jugada tenía que acabar en gol Como fuese Tenía que acabar en gol Ha centrado desde cualquier parte Así de primeras Ha rematado a inmóvil Ha tocado a Ederson Y no ha sido capaz de pararla Un remate de cabeza Que tampoco parecía ir Tampoco parecía Que fuese a una super velocidad Imparable Que bien Que bien Después de tener al City encerrado Llega esto Show está quemado Show está quemado Lo voy a quitar Lo voy a quitar Lo voy a quitar Vamos a sacar a Adalo Tener la otra a la izquierda Y chicos Se ha empatado el City Sobrepasamos ya el minuto 70 Pero estamos empate Así que no puedo hacer nada Vaya gol de mierda Ha marcado el City Viene Martial Viene Martial Viene Martial Colón para el Raso Lo ha sacado a Ederson Dentro de la portería Casi Fuera del juego Parecía casi Dentro de la portería O fuera del campo Cuidado que viene el City Cuidado que viene el City Cuidado que viene el City Viene el Cancelo A ver los centros de Cancelo A ver los centros de Cancelo Vale, se pasea Recupera Martial Vamos para arriba Vamos para arriba ¿Qué hace Dalot? ¿Qué hace Dalot? ¿Qué hace Dalot? Espérate que la liamos Espérate que la liamos Minuto 84 64 se va a cumplir Cuidado Un gol ahora puede ser decisivo Un gol ahora puede ser decisivo No sé si voy a tener tiempo De remontar en caso de que marquen Cuidado Cuidado Vamos a sacar esta Vamos a sacar esta Vamos a sacar La había sacado un Didi ¿Qué hace? Se la ha vuelto a dar a ellos Cuidado, cuidado Uff Salvo a Henderson No me par... Uy que casi la pierde Uy que casi la pierde Y lo mataba Lo mataba Lo mataba Cuidado que esta es buena Pues es la última Es la última Es la última Uy ha salvado a Everson Chicos ha salvado a Everson Era la última De partido Podríamos haber marcado Pero no Nos vamos a ir a la prórroga Uy Me han contado más queños ahí Pues si efectivamente Nos vamos a ir a la prórroga Vale No os engaño Oportunidades 4 y 4 8 tiros ellos 11 nosotros Esto es Esto es lo que hay Esto es lo que hay ¿Cómo estamos ahora mismo? Físicamente A ver ¿Qué alternativas hay? También te digo ¿Qué alternativas hay? Porque eso es importante A ver Saco a Cavani Me va a solucionar algo Cavani No lo creo Saco de Clan Rise Y meto a Dalot arriba No tiene tiro Pero tiene ritmo al menos Sería Quitar a Greenwood Meter a Dalot Si en la derecha Dalot en la derecha Y meter De lateral Izquierdo Pues A Declan Rise Por ejemplo Bueno O a Fofana O a Fofana O a Fofana Vale Voy a poner creo A Screener aquí Y a Fofana de central Mira yo no sé Si esto es una buena idea Pero Vamos a ver A Dalot De extremo derecho Debería haber convocado Diablo Y haber quitado a Cavani Porque ya no me creo a Cavani La temporada pasada Tuvo buenos partidos Pero esta temporada No me creo a Cavani El City No sé si ha gastado Sus cuatro cambios No lo sé Yo sí los he gastado Y vamos a ver Cómo acaba Estos chicos La porta inmóviles El City solo ha hecho dos cambios Viene aquí Creo que es Van De Be Que el balón para Rashford No va a llegar Recupera el City La prórroga es muy poquito tiempo La prórroga es muy poquito tiempo Cuidado que viene Uff Disparo ahí de No sé quién es El 18 El inmóvil Móvil con Gundo Ban Balón para Marez Cuidado Marez con espacio Bien cortado Fofana Cuidado ese balón para Henderson Cuidado ahí con liarse Puede ser la última De la primera parte Puede ser la última Balón para Rashford El lateral del área Quiere sacar el centro Se ha rechazado por Andy Balón de Martial Martial se quiere meter para adentro Se equivoca Martial Ah no, 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 no Eh No se equivoca Martial Le hacen falta Martial Que es bien diferente Que es bien diferente Chicos Chicos Uy, el palo Al 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 palo Habría entrado O lo habría parado Ederson No lo sé No lo sé Bueno Creo que lo que ha habido Ha sido un tiro de cada equipo Ninguno lo han contened Como oportunidad de gol Hombre Si mi tiro al palo No es una oportunidad de gol Ya me dirás tú lo que es Queda la segunda parte de la prórroga Si no hay goles Iremos a los penaltis Chicos Si no hay goles Iremos a los penaltis Vamos a ver como acaba esto Vamos a ver como acaba esto Porque si no hay goles Repito Iremos a los penaltis Intentaba aquí Van de Beek Ha sido saque de banda Juega ahora Bruno Con Van de Beek De nuevo lo intenta Skorner Skorner Vamos a ver Skorner Por el a Bruno Corta No hay nadie Va a rematar Va a llegar Rashford Va a llegar Rashford Y se la va a llevar por banda Vamos a ver Rashford Se ha equivocado Se ha equivocado Era de primeras el pase Estaba Bruno libre El recorte le ha sobrado Le ha sobrado ese recorte A Rashford Era de primeras Cuidado Queda poco para el final Uy 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 esos rebotes Uy esos rebotes Vamos a ver Viene Mareff Corta Skriñar Se lleva el rebote Vamos a ver Viene Mareff otra vez No me lo creo No me lo creo Uy Movil ha parado Ha parado Henderson Que la quiere jugar arriba rápido Para Rashford Se equivoca Recupera al Manchester City Es la última del partido Es la última del partido No voy a desmarcar Y además con el tiempo Pita 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 Está la última del silbato Ah vale 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 Pita al final Pues nada A penaltis Me voy a jugar La cara boca Contra el City En penaltis A ver Ha estado igualado Pero si hubiésemos ganado nosotros No pasa nada En goles esperados Más Hemos tenido nosotros 3 con 4 2 con 9 el City Pues nada Vamos a penaltis Esto está ordenado ya Por el mejor tirador El quinto Esquiriñor Madre Madre de Dios Mira los lanzadores Los 3 primeros Bien A partir de aquí cae Bueno El City no tiene Muchos mejores lanzadores Que nosotros Viene Inmóvil el primero Primer lanzamiento De esta tanda de penaltis Me lo he adivinado Lo he adivinado Y me estaba tirando ahí Lo he adivinado Y me estaba tirando ahí Pero ha pegado al palo Entiendo que es imparable eso Tío Yo he adivinado el de antes Y no le he parado Y ahora Y ahora si me va a parar Era a mi Además Es que le he dado Para tirar el verde Y parece que He tardado demasiado Me los va a adivinar todos Me los va a adivinar todos El juego Si el juego me los quiere adivinar Me los va a adivinar Me los está cambiando de lado Me estaba mirando a la derecha Estaba mirando a la derecha Marek, tío Estaba mirando a la derecha Marek y lo ha tirado Vale, 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 vale Necesito parar una Necesito parar una Vale, está mirando a la derecha Lo va a tirar a la izquierda Lo va a tirar a la izquierda ¡Vamos! Vale, 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 vale Un fallo de cada uno Tengo que marcar Tengo que marcar para igualar Vale, vale, vale Se ha quedado quieto Ederson Vale, vale, vale Esta es clave Esta es clave Está mirando a la derecha Está mirando al centro ¡Vamos! Vale, vale, vale El último, eh El último Vale, es que me ya Es que me ya Es que me ya Tienes que marcar, eh No hagamos cosas raras, eh No hagamos cosas raras, eh No hagamos cosas raras Por favor ¡Vamos! Se ha vencido a la derecha Ederson Y somos campeones de la cara boca En la temporada Más difícil De un modo carrera Que yo recuerde Hemos ganado un título Eh... No sé si esto servirá para algo Pero bueno, hemos ganado un título Que hemos merecido ganar Hemos merecido ganar este título Ya no solo por la final Sino por el recorrido Que hemos tenido A lo largo del mismo Gran final Emocionante Apasionante Y que ha acabado En penaltis Y además fallando nosotros El primer penalti Increíble Vaya puntería, chaval Pero hemos acabado remontando Y hemos ganado En un partido Que ha acabado en empate Que nos han metido un gol de mierda Que se lo ha comido Henderson Henderson Te lo has comido Te lo has comido Después has parado dos penaltis Pero te lo has comido Te lo has comido No se me olvida Pero bueno Ese gol de Bruno Que nos puso por delante Y ese penalti decisivo De Skinny Al que nos ha hecho Campeones de la Carabao Cup Un título que viene además Después de Debolear al Benford En los semifinales Ese 12-2 En el global de la eliminatoria Y debolear al Milan En la Champions Ojo a la Champions Ojo a la Champions Porque en la Liga No la podemos ganar Porque no son todos Los partidos de simulación visual Pero para la Champions Cuidado Que estamos ahí Quizá no somos El mejor equipo Pero estamos ahí En la Champions Y podemos ganarla Somos candidatos Somos unos outsiders ¿Eh? Que nadie cuenta con nosotros Pero como se despiste Le metemos 7 al Milan Y ojo a quien nos encontremos En cuartos o en semis En cuartos primero Vamos paso a paso A ver que nos encontramos En cuartos Pero estamos ahí Estamos ahí Y lo lucharemos Hasta el final Vamos a darle Entrevista post partido Por favor Y por favor Acabemos ya este episodio De sufrimiento Y de dolor Bueno Y de alegría Y de alegría Y de satisfacción Porque hemos sido campeones Joder Primera que ha grabado Cap Que ganamos En la serie Momento de alegría Momento de alegría Que solo hemos ganado Ese segundo título Apenas en la serie ¿Qué me cuentan? Todo el mundo que está Tanto aquí como en su casa Debido de estar De los nervios Como sentirse ahora Que habéis conseguido el trofeo Felices y contentos Voy a tope con mi equipo Voy a tope con mi equipo Venga Que suba la moral Que suba la moral Vamos a creernoslo Que somos muy buenos Cuando Inmobile marcó ¿Pensabas que partido Acabarían decidiéndose Los penaltis? Pues no Pensaba que íbamos A poder marcar un gol Sobre todo porque Teníamos en cerrado al City Venga, venga Que suba la moral Que suba la moral Eso es bueno Inmobile Pero que dejéis de hablar De Inmobile Que dejéis de hablar De Inmobile Hablame de esos dos penaltis Que ha parado Henderson O del gol Que ha marcado Bruno Fernández O de las palabras De Ederson Pero deja de hablar De Inmobile Que Inmobile tampoco ha sido Tan decisivo Que ha tenido un helado Marcado Ya, ya está No más historia Ay, la prensa La prensa No nos llevamos bien La prensa yo No nos llevamos bien En fin Chicos Por aquí Vamos a dejar El episodio de hoy Campeones De la Carabao Cup En cuartos de Champions Porque esto Un 1-7 Estamos en cuartos de Champions Y con tres empates En tres partidos de Premier Maravilloso Estupendo Chicos Espero que os haya gustado el vídeo Eso es así Voy a dejarlo aquí Y nos vemos en la próxima Chao Game over Game over No nos vemos en la próxima No nos vemos en la próxima